Me vas a ver mal ganarte, chaval, con el basura de la calle, y más yendo tú como McGregor, pero esto es lo que hay, ¿eh? Te vamos a reventar. Has cogido buen luchador, has cogido buen luchador, pero vas a perder, vas a perder, you lose, you lose. No, 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 miradlo. No estoy bien. ¡Vamos! ¡Quién toca! ¡Quién toca! ¡Quién toca! ¡Quién toca! ¿Dónde va a ir? ¡Como! ¡Como! ¿Puedo pegar a atacar o no? ¡Como! ¡No hay idea! ¡Como! ¡Como! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Como! 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 vamos estoy jugando con la mano izquierda aun ahora cuando pasa los dos verás ojo vamos mira que me ha dejado la ceja como se la dejo en el combate y a la 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 ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡No te puedes coger a McGregor y hacerme solo eso! ¡Eso! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Nice! ¡Nice, McGregor! ¡Nice! ¡Vamos! 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 ¡Pingín! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! me dicen a Skymer y aquí un perfecto puesto de punch resulta en un knockdown guillotina guillotina sumisión sumisión rangers sumisión rangers sumisión ¿Estás listo? pensad que le acabo colp este es un mes vamos vamos un�� CS un C'mon, 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 c'mon Oh, oh No sabía chaval What? No eres digno de tener a McGregor Que te gane a la basura de la calle Que te gane basura de la calle Oh, oh In second round How do you say 96 in english? One hundred ninety six Ninety six Ninety six Ninety six What happened What happened, crazy What happened? You threw the cable You threw the cable What happened? 2-0 en el victorial ¿Qué pasó? Como me entero que te voy a coger a McGregor y pierdas Te rompo la play Mira la mierda ese que te ha ganado mi colega con la mierda ese Cambia Atrás un momento Por chat Corta los gímenes